Y otra vez, con sentimiento, yo soy Hanna Ciza, juntos a Víctor Ciza y su orquesta, Diversión. Son veinticinco años y sigo igual tratando de elevar una montaña de ilusión, todo por un destino, aprendí cuando supe rápidamente que el mundo está hecho de hermandad de los hombres, solo, que eso signifique, si lloro cuando estoy acostada en la cama queriendo sacar lo que hay. En la mañana voy hacia afuera al camino para respirar y algo a llegar y yo solo quiero gritar que es lo que pasa y digo Yo digo Y yo soy la más pequeñita de la orquesta. Diversión Veinticinco años y sigo igual tratando de elevar una montaña de ilusión Todo por un destino Y cuando supe rápidamente que el mundo está hecho de hermandad de los hombres, solo, que eso signifique, si lloro cuando estoy acostada en la cama queriendo sacar lo que hay en mi mente. Y me siento bien Y me siento bien algo muy diferente Y en la mañana voy hacia afuera al camino para respirar y algo a llegar y yo solo quiero gritar que es lo que pasa. Y digo Y yo 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 Y yo